Estamos iniciando la vigésima edición de un evento que reúne a la industria de las telecomunicaciones, los programadores de contenidos internacionales, como el caso de Disney, Warner Bros. Discovery, Taze Sport y muchas cadenas internacionales, canales también de aquí de Paraguay, que están participando en forma realmente muy importante y definiendo, junto con proveedores de tecnología y reguladores de la región, lo que va a ser la política, la nueva política de telecomunicaciones, bueno, en un año particular también para Paraguay, porque están asumiendo las nuevas autoridades, entonces estamos coorganizando este evento con la Comisión Nacional de Telecomunicaciones. Es un evento donde se debate muchísimo sobre todas estas temáticas, lo que tiene que ver con inteligencia artificial, 5G, bueno, todo lo que es la carretera de la información, información, Internet, libertad de expresión, piratería y muchas temáticas de interés para la industria. Vienen algunos expertos de OEA que van a hablar sobre ciberseguridad y todo lo que tiene que ver con la fake news y todo lo que pasa por Internet, que por eso es tan importante que los medios locales estén presentes para que todos los profesionales de la industria puedan interiorizarse sobre lo que está pasando a nivel de telecomunicaciones, de inteligencia artificial y todo lo que tiene que ver también con el desarrollo de 5G. Entonces, todas estas temáticas se van a estar abordando, hay expertos internacionales que van a estar hablando sobre esto y la idea es intercambiar opiniones y ver cómo también trabajan los medios locales a la hora de lo que es la inteligencia artificial, de cómo está llegando y cómo está ayudando o afectando, en algunas oportunidades son desafíos y en otras amenazas, a las fuentes laborales, algo que pasó por ejemplo en Estados Unidos con la aparición de inteligencia artificial que muchos productores del cine principalmente se han manifestado y ha habido huelgas donde se ha cortado la producción y esas manifestaciones obviamente que es una amenaza y es un abrir los ojos hacia lo que es el futuro de nuestra industria, una industria que tiene muchos desafíos por delante y que tenemos que debatir sobre estos temas e intercambiar ideas para ver cuál es el camino hacia adelante justamente. Gracias a las telecomunicaciones nosotros también podemos acceder a todo lo que es la información internacional, pero hay muchas fake news también y también hay mucha invasión en los datos y no solamente en cadenas internacionales o en lo que es medios de comunicación, sino también en bancos por ejemplo, empresas como puede ser un hospital o puede ser la base de datos de un ministerio o de un gobierno, entonces por eso es tan importante hablar sobre ciberseguridad y aparte todo pasa por donde, por la carretera de internet, entonces afecta a todas las áreas, parte desde lo que es telecomunicaciones pero afecta a todas las áreas, desde educación, salud, gobierno, todo lo que es la política de Estado y lo que es las finanzas también, lo que son los bancos, entonces hay empresas de seguridad que van a estar participando, van a estar debatiendo sobre esos temas y que son interesantes, no solamente para los que proveen tecnología y dan estas soluciones, sino también para aquellos que lo necesitan, entonces es como que el mundo de las telecomunicaciones abre un abanico de oportunidades para muchos otros sectores, no solamente el de las comunicaciones.